delincuentes ayer se volvieron virales enseñando en su arma y hoy se lo la envió la policía quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo en el día de ayer en las redes sociales comenzó a circular un vídeo en que aparecen varios sujetos jóvenes del bajo mundo orgullosamente mostrando sus armas de fuego incluso alardeaban de dinero que habían obtenido por medio de su fechoría pero desafortunadamente para estos chicos y particularmente dos hermanos apodados los medios que andaban en los malos pasos su felicidad tuvo pasta corta debido a que la policía nacional en medio de un operativo logró llegar hasta ello y nada terminó bien hecho ocurrió en el sector de sabana perdida de santo domingo actualmente en algunos espacios reservados podemos observar como algunos de los usuarios que estaban al tanto de la cinta de grabación ha colocado las imágenes de los cuerpos sin vida de estos hombres junto al vídeo de ayer los difuntos hacían vida en el sector los guandules en el distrito nacional mírenlo ahí señores la calle no deja nada eso es lo que le espera a los delincuentes que quieren el dinero fácil que no quieren trabajar que lo que quieren es delinquir ayer estos jóvenes hicieron un vídeo mostrando su alma y par de pesos que le habían quitado que habían hecho su fechoría pero lamentablemente la policía se lo la envió en el día de hoy qué opina usted sobre estos jóvenes cualquiera que sea tu opinión con relación a este hecho déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque así te mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.